La secretaria de Energía, Rocío Nale detalló que como parte de la estrategia Antihuachicol Petróleos Mexicanos, Pemex, rentó 3.400 pipas, además de hacer uso de las 1.600 con que cuenta para abastecer y distribuir gasolina en las distintas terminales. Afirmó que la empresa se preparó antes con las 74 terminales de abastecimiento y distribución que hay en el país. Tenían producto, hay gasolina en el país que las 74 terminales de abastecimiento y distribución y cuentan con producto. Hay gasolina en el país, afirmó, te recomendamos, confían que la próxima semana se regularis abasto de gasolina en el Valle de México. Estamos hablando de 5.000 pipas, aparte gasolineros que tienen sus propias pipas que están moviendo su propio producto. Porque producto si hay que añadió. Además, comentó que el 80% de gasolina se está importando mientras se rehabilitan. Las 6 refinerías con las que cuneta México, lo cual dijo es equivalente a 600.000 barriles. Se sigue importando. Nos dejaron las refinerías en unas condiciones de abandono aquí, pese a que se le metió tanto dinero, tenemos muchos cuellos de botella y estamos trabajando, esto lo vamos a resolver con trabajo y queremos hacerlo en el menor tiempo posible, aseguró. Por su parte, la titular de la Sener, Rocío Nale, refrendó la petición del nuevo gobierno por evitar compras de pánico. Si una cisterna de una gasolinera en flujo normal se vacía en 12 horas, 15 horas, en una compra de pánico va a toda la gente y en dos horas queda vacía. Nosotros no tenemos conocimiento de que haya una continencia en la descarga de gasolina, si hay producto, si estamos comprando productos, eso sí, las terminales están llenas. Bueno, no llenas, pero sí tenemos mucho producto y se está moviendo D.O.S., aclaró la funcionaria. Permisos más de 1.700. Empresas tienen permiso para transportar combustibles, pues derivado de la reforma energética corporaciones distintas a Pemex pueden participar en la distribución de combustibles por vía terrestre. De octubre de 2015 a diciembre pasado la Comisión Reguladora de Energía, C.R.E.A., otorgado 1.725 permisos a empresas privadas para transportar petrolíferos vía terrestre mediante 15.000 autotanques y semirremolques. Solo en la Ciudad de México, una de las afectadas por los problemas en la distribución, 35 empresas privadas tienen permisos de transporte, con una flota de 1.164 unidades. En Jalisco hay 178 empresas con permisos de la C.R.E. para 960 autotanques. En Guanajuato, 23 privados pueden transportar combustible en 97 unidades. El regulador indica que obtener la autorización puede tardar desde 10 días hasta unos dos meses. El costo del permiso en 2018 era de 23.380 pesos. Las empresas, personas morales, y particulares personas físicas, interesadas deben presentar a la C.R.E. el formulario solicitud de permiso de transporte, por medios distintos a ducto, autotanque y semirremolque, de petrolíferos, en la dirección HTTPS 2.s. barra barra op.cre.gov.mx. También puedes leer, no aflojaremos el, combate a huachicoleo, AMLO el interesado debe registrar el número de autotanques y semirremolques que serán incluidos en el permiso, además, de ingresar los datos de cada uno de ellos, como el tipo de vehículo, número de circulación, número de matrícula, vehículo, capacidad del tanque en litros, número de serie de la unidad, número de permiso de la Secretaría de Comunicaciones y transportes, años de antigüedad, y adjuntar la póliza de seguro vigente con la cláusula de responsabilidad civil de daños a terceros y la factura que acredite la propiedad de cada uno de los vehículos. CDMX apps de bicis y motopatines hacen su agosto ante desabasto en CDMX. El solicitante debe precisar otros datos como la dirección de los destinos a los que llevará los petrolíferos e indicar los lugares donde serán guardadas las unidades. Con iniciativa ante la crisis de desabasto en el Valle de Toluca, Pemex aceptó que el ayuntamiento local se haga cargo de la transportación de combustibles, por lo que es el primer municipio en plantear y tener un respuesta afirmativa por parte de la empresa estatal. Por lo anterior, 78 pipas de 20.000 litros cada una deberán traer el combustible de Tola o Acapulco, en 16 horas, lo que representa un costo de 970.000 pesos diarios para la alcaldía, pero es la medida más rápida y eficaz, dijo el edil Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Insistió en que está en coordinación con Pemex Logística para empezar a traer el combustible, en tanto se regulariza la distribución productos, por lo que la contratación de pipas autorizadas por la petrolera está en proceso, a fin de que el abasto de combustibles se empiece a regularizar. El saldo en Toluca por la crisis de combustible se reflejó en que sólo opera 27% de las estaciones y en forma intermitente, no continúa. Política Segov detecta y congela cuentas vinculadas al robo de gasolina a sociedad y hasta ordeñan a los autos por desabasto de gasolina finanzas equipo de AML o Bani para calmar a inversionistas.